Vamos a hablar de la salud, porque precisamente el ministerio está evaluando iniciar el 15 de octubre, ahora mismo, la aplicación de la tercera dosis de la COVID-19. Ya se había anunciado la semana pasada. El titular de esta cartera, el ministro Hernando Ceballos, ha precisado que se realizará a nivel nacional y las primeras en recibir la vacuna serán todos los colaboradores de salud de primera línea. Luego seguirán con los mayores de 65 años y las personas con comorbilidades. Y a propósito de este tema, esto es importante, los números que nos acercan al escenario real, no solo en Lima, sino también en las regiones. Esto es un cuadro, como siempre, elaborado por Rodrigo Parra, quien sigue bastante bien las cifras. Del 27 de septiembre al 3 de octubre, atención, con estas regiones, Amazonas, Huánuco, Madre de Dios y Ucayali, no presentan, afortunadamente, fallecidos por COVID-19. Ah, qué importante. Son cuatro de las regiones, entonces, que con mucho optimismo no presentan ningún fallecido. Vamos con más. Esto es Lima, el 27 de septiembre de 2021, nueve personas fallecidas, el 28, 16, el 29, 9 y el 30, 11 fallecidos. El 1 de octubre comenzamos así, 14 personas fallecidas por COVID-19, el 2, 7 y el 3, hace tan solo unos días, solo tres personas. Pero, ¿qué fue lo que dijo Rodrigo Parra? Vamos a escucharlo. Si hay que atribuir algún factor, la gran disminución que tenemos de fallecidos, y como tú has mencionado en Lima, es definitivamente a causa de la vacunación. Hay que recordar que, después del descenso de la primera ola, el punto mínimo que se llevó a nivel nacional fue de poco más de 90 muertes, y en Lima fue de más de 35 muertes por día. En este caso, en este descenso de la segunda ola, y con una cobertura de vacunación muy avanzada en los grupos etarios de mayor riesgo, los mínimos a los que se están llegando son a nivel nacional de poco más de 20 muertes en promedio diario, y para Lima, menos de 10 muertes al día. Ahí está. Es entonces el buen ritmo de la vacunación. Vamos con la población vacunada con las dos dosis. Esto es lo importante, que usted complete el tratamiento. Ucayali va al 65.6%, con dos dosis, Amazonas va al 65.5%, y Huánuco va al 61.2%. Madre de Dios, 56.9%, más de la mitad. Lima Región tiene un porcentaje mayor, con 70.9%, Lima Metropolitana al 76.5%. Ahí está. A propósito de la...